HVS, una empresa innovadora en vehículos comerciales de emisiones cero, está solicitando la implementación de un esquema de precios basado en el carbono, conocido como Pagas según Contaminas, en los vehículos pesados alimentados por combustibles fósiles para impulsar una transición más rápida hacia la tecnología limpia. Dando la bienvenida a una carta enviada a la Unión Europea, esta semana firmada por más de 40 empresas, líderes como Nestlé, Péxico y Nike, que ha solicitado estándares de CO2 más ambiciosos y una fecha clara para que el 100% de los nuevos camiones sean de emisión cero. HVS considera que establecer simplemente objetivos de reducción de carbono sin medidas políticas acompañantes no es suficiente. Para lograr de manera efectiva la reducción de emisiones y alcanzar los objetivos, así como acelerar la adopción de vehículos pesados, limpios y ecológicos, también se solicita la introducción de una serie de palancas de políticas, abogando por la fijación de precios del carbono, específicamente mediante la implementación de un escalador de precios de emisiones de carbono en vehículos alimentados por combustibles fósiles, siguiendo el principio de que los contaminadores pagan. La iniciativa propuesta de aumentar gradualmente el precio del diésel según una trayectoria predeterminada incentivaría la adopción de vehículos de emisiones cero y de combustibles alternativos al hacer que su costo total de propiedad sea más favorable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!